Muchísimas gracias, muy buenos días, estamos aquí en su programa Salud con los Expertos y el día de hoy estamos muy contentos porque contamos con la participación de un mural especialista y les voy a platicar un poquito acerca de él. Él es el doctor José Omar Barreto Rodríguez, es médico neumólogo de alta especialidad en enfermedades pulmonares interinstitucionales, maestría en administración, investigador nivel 1, coordinador médico del INER, subdirección médica, además también es fundador de un nido 2 de Health Teach y también es miembro consejero de Respira, Asociación Civil de Fibrosis Pulmonar AC. Y el día de hoy nos va a hablar acerca de la fibrosis pulmonar idiopática y también la progresiva. Es una de las principales enfermedades respiratorias, pero también tiene sus propias particularidades. Muchísimas gracias doctor, es un gusto poder contar con usted el día de hoy y es un honor para Cebras México que pueda hablarnos de este tema tan importante y poder platicar. Yo sé que es muy breve el tiempo, pero pues valoramos mucho su tiempo y su expertise. Bienvenido doctor y adelante por favor. Buenos días, muchas gracias por, al contrario, muchas gracias por la invitación y para mí un placer pues compartir con ustedes un tema tan importante en enfermedades respiratorias como es la fibrosis pulmonar idiopática y las enfermedades fibrosantes progresivas, sobre todo porque parecieran ser enfermedades con una baja prevalencia, pero la pregunta que siempre nos hacemos es si realmente son enfermedades raras y si realmente son enfermedades con baja prevalencia o incidencia o más bien son enfermedades complejas de diagnosticar y por eso pareciera que son enfermedades raras porque no se diagnostican. Pero bueno, ustedes ya dirán después de escuchar esta plática. Y bueno, como ya me presentaron, mi nombre es José Omar Barreto Rodríguez, soy neumólogo, tengo una alta especialidad en enfermedades pulmonares intersticiales, que así se le llama a este grupo de enfermedades, es el nombre correcto. Y quiero iniciar por presentarles este arbolito que ven ustedes acá en la pantalla, que es un árbol que le llamo el árbol de las enfermedades intersticiales, porque cuando nos referimos a enfermedad pulmonar intersticial, estamos hablando de un grupo de más de 150 enfermedades diferentes. Entonces, la fibrosis pulmonar idiopática que ustedes vieron ahorita en el título, es sólo una de esas 150 enfermedades que pueden existir y que una persona, bueno, que podríamos, que tendríamos que hacer el abordaje diagnóstico. Para que les quede más claro de cómo se agrupan estas enfermedades, este árbol es una excelente representación. Y en las enfermedades pulmonares intersticiales tenemos, las clasificamos por varios grupos. Primero, pues tenemos las más frecuentes, que son todas aquellas enfermedades intersticiales de causa conocida. Entre estas enfermedades de causa conocida tenemos las que conocemos como neumoconiosis, que son aquellas que están asociadas a la exposición de algún material inorgánico, como el que tienen muchas personas en su sitio de trabajo, por ejemplo, los mineros, que pueden llegar a desarrollar con esto esta enfermedad que se llama asbestosis, que es por la exposición al asbesto, silicosis, que es por la exposición al sílice, y la veriliosis, que es por exposición al verilio. Así como esta, pues existen muchas otras exposiciones importantes en diferentes trabajos, como por ejemplo los que trabajan también con el algodón, pueden desarrollar algo que se llama vicinosis. Este primer grupo de enfermedades intersticiales se llaman neumoconiosis y son de causa conocida, porque tienen una asociación que provocó la enfermedad. Luego tenemos otro grupo que son las enfermedades granulomatosas. En estas enfermedades granulomatosas tenemos una enfermedad rara en México, pero que con un abordaje apropiado, pues sí se diagnostica, como es la sarcoidosis. La sarcoidosis es más común en población europea, pero también en población mexicana, pues la hemos detectado. Y otra enfermedad granulomatosa que es de este grupo de las enfermedades intersticiales es la neumonitis por hipersensibilidad. Y ustedes se preguntarán por qué aquí en la imagen pongo unos periquitos australianos, unos canarios. La razón es porque la neumonitis por hipersensibilidad es una enfermedad que con relativa frecuencia afecta a personas en México que tienen exposición a las aves, sobre todo a las aves de ornato. Lo que sucede es que en el excremento de las aves, cuando se seca y se les pegan las plumitas a estas aves y las personas que le hacen la limpieza llegan a inhalar esas partículas, se depositan en los pulmones y se desencadena una respuesta que se llama de hipersensibilidad tipo 3 y tipo 4 de una clasificación que se llama de Helicums. Esto produce una inflamación importante del pulmón y si esta no se diagnostica en tiempo, pues lo que va a proceder es a fibrosarse. Por cierto, aquí quiero hacer un paréntesis y el nombre correcto les decía es enfermedades pulmonares intersticiales y no les decimos como tal fibrosis pulmonar porque la fibrosis pulmonar solo es un paso de lo que puede suceder en cualquier enfermedad intersticial. La gran mayoría de las enfermedades intersticiales cursan de manera inicial con un proceso inflamatorio y si no se atienden en tiempo, lo que va a hacer es que van a progresar a una cicatrización que es lo que denominamos fibrosis. Ahora, otro grupo importante que tenemos de las enfermedades intersticiales son aquellas que están asociadas a la administración de ciertos medicamentos. Existen medicamentos de uso común que ya han demostrado que tienen toxicidad pulmonar y pueden desencadenar enfermedades intersticiales del pulmón. Otro grupo es el de las enfermedades reumatológicas o enfermedades colágeno vasculares o del tejido conectivo que son aquellas enfermedades que ven los reumatólogos y aquí tenemos a la artritis reumatoide, las miocitis, bueno las polimiocitis, el síndrome de Sjogre, la esclerosis sistémica, enfermedad mixta del tejido conectivo, entre algunas otras que pueden asociarse también o como parte de su evolución desencadenar enfermedad pulmonar intersticial. También tenemos otro grupo que lo ven acá hasta arriba ya en las últimas ramas si están frente a la pantalla a su lado derecho donde van a ver que ahí tenemos algunas enfermedades intersticiales raras que están asociadas al tabaquismo. El tabaquismo no sólo produce EPOC, no sólo produce cáncer, también puede producir otras enfermedades como la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad intersticial, la histiocitosis de células de Langerhans, la neumonía intersticial descamativa, esas tres tienen una asociación particular con el tabaquismo y existen otras enfermedades intersticiales más raras que son como las enfermedades quísticas del pulmón en donde tenemos a la linfangio, la gliomiomatosis, otras enfermedades como la amiloidosis, las eosinofilias pulmonares o las vasculitis y finalmente en las últimas ramas que hacia arriba en su extremo izquierdo van a ver el grupo de las enfermedades intersticiales de origen o que se llaman idiopáticas, que se llaman así porque nos enfrentamos a algo desconocido, no tenemos identificado qué las causa, parecieran ser multifactoriales con un factor genético, más exposiciones, pero no se tiene claro cuál es el mecanismo que llevó a la producción de la enfermedad y por eso se llaman idiopáticas. Y en este grupo la de peor pronóstico y la más común de las idiopáticas es justamente la fibrosis pulmonar idiopática. También ahí tenemos otras como la neumonía intersticial no específica, la neumonía organizada, la neumonía intersticial linfoidea y la fibroelastosis pleuro pulmonar. Como ustedes pueden ver, pues el grupo de las enfermedades intersticiales es mucho más complejo de lo que pareciera y esa es la razón por la cual cuesta trabajo a veces hacer el diagnóstico y se requiere para ello entonces un equipo multidisciplinario en el que participamos diversas especialidades para poder tener un mejor diagnóstico. Lo recomendable es que participe un neumólogo que se acompañe de un reumatólogo. Idealmente se debería de incluir un radiólogo que sea experto en tórax, un cirujano de tórax cuando se van a requerir biopsias pulmonares y un patólogo. El patólogo también debe de considerarse como un patólogo con alta especialidad o preparación en enfermedades respiratorias. Y bueno, para poder hacer, para que ustedes entiendan cómo es que hacemos el diagnóstico de estas enfermedades, quiero mencionarles que lo primero es siempre tener claro cuál es el síntoma cardinal por el cual un paciente se presenta con nosotros como neumólogos. Y el síntoma, existen dos síntomas cardinales que nos deben de hacer sospechar de enfermedades pulmonares intersticiales. El primero es la disnea, que no es otra cosa más que la falta de aire. La característica de este síntoma es que es una falta de aire que se presenta inicialmente con el esfuerzo, al subir pendientes o al hacer ejercicio, pero que tiene la característica de ser progresiva, es decir, conforme va pasando el tiempo cada vez se va acentuando más hasta que llega el momento en el que esa falta de aire se presenta incluso en el reposo o con actividades de la vida diaria como comer, bañarse, vestirse. El otro síntoma cardinal importante es la tos crónica. La tos crónica debe ser entendida como aquella tos que persista durante más de ocho semanas y que no se quite, es decir, durante más de dos meses. La característica de esta tos generalmente es que es no productiva, es decir, es seca, pero sí puede haber casos en los que exista también la producción de flema, siendo entonces productiva. Es una tos persistente que se den accesos, que se puede manifestar en diferentes situaciones de la vida cotidiana, pero lo más característico es esa que no se quita. Entonces ninguna tos es normal, cualquier tos que persista debe de ser ampliamente estudiada por el especialista. Ahora, adicionalmente a estos dos síntomas, pues las personas que tienen estas enfermedades pueden tener otros síntomas, por ejemplo, cardiovasculares, como la presencia de ortopnea, que les da falta de aire al acostarse, dolor opresivo en el pecho, palpitaciones, desmayos o sensación de desmayos, se levantan ahogándose durante las noches. Pueden tener también síntomas digestivos, sobre todo, principalmente síntomas de reflujo, como la pirosis, la regurgitación, dolor en la boca del estómago, que es la epigastralgia, náuseas, vómito, diarrea. Y no olvidar, por supuesto, dado la relación que tienen con las enfermedades reumatológicas, que como vieron, hay un grupo ocasionado por estas, pues otros síntomas como la xerostomía, la xeroftalmia, que es el ojo seco, la boca seca, las úlceras recurrentes en la boca, la presencia de estas arañitas que pueden salir en la piel, en diferentes partes del cuerpo, que se llaman telangiectasias, el reinaud, que es que los dedos se ponen pálidos o azules o rojos, con la exposición al frío, el dolor de articulaciones, la debilidad muscular, algunas manifestaciones en la mano, como la esclerodactilia, en la cara el eritema malar, el exantema del heliotropo, el signo del chal, que aparece justamente en el pecho. Estos síntomas y signos son importantes que nosotros como médicos, pues los indaguemos cuando estamos interrogando a un paciente en el que tiene cualquiera de estos dos síntomas que veíamos inicialmente. Ahora, siempre es importante que su médico o con quien vayan, pues se les haga una historia clínica completa, en donde no solo se indague cuál es la sintomatología por la cual van, sino además identificar factores de riesgo que tenga la persona para el desarrollo de enfermedades, en este caso de enfermedades respiratorias. Como es, decía yo hace un rato cuando iniciaba la plática, las exposiciones que tenemos en nuestro sitio de trabajo y se recomiendan al menos tres preguntas que deberían de hacerse del sitio de trabajo. La primera es si alguna vez ha trabajado en alguna ocupación como estas que ven ustedes acá, granjero, pintor, la construcción, plomería, en viñedos, electricista, automotriz, carpintero, etc. Pero además, una segunda pregunta importante es si podría ser que no sea ninguna de estas ocupaciones, pero la segunda pregunta es que hay que hacer si ha trabajado en alguna de estas locaciones. A veces podría uno trabajar en una minería o en una cantera o en planta de celuosa o panadería, pero en un área administrativa sin estar realmente en la parte operativa. Y de manera indirecta puede uno tener también exposiciones tan solo por estar en la locación. Y la tercera pregunta es ya buscar exposiciones dirigidas. En esas exposiciones dirigidas, pues se busca exposición ya dirigida a aves, a plumas, insecticidas, fertilizantes, metales pesados, madera, algunos aceites, ácidos, aerosoles, pinturas, vapores, etc. Todo eso es bien importante que lo conozcamos. Y en casa, no olvidar las exposiciones que podríamos tener en casa. En casa, por ejemplo, muchas de las personas pueden llegar a tener humedificadores o por el pasatiempo pueden ir a saunas, temazcales, baños de vapor, jacuzzis. Y ahí, por la humedad que se genera, puede existir también la presencia de hongos o bacterias termofílicas que aumentan el riesgo de desarrollar sobre todo neumonitis por hipersensibilidad. La presencia de mo en algún sitio de la casa. Todo eso es importante conocerlo porque son, pues pueden estar relacionadas con la aparición de alguna enfermedad pulmonar intersticial. Conocer todos los antecedentes de la persona, desde síntomas, signos, pero además, qué medicamentos se administra de manera cotidiana, pues también juega un papel importante por lo que les decía hace un rato. Muchos de los medicamentos pueden llegar a tener toxicidad pulmonar. Para eso, pues su médico puede apoyarse de algunas plataformas como esta, que es la de Neumotox, donde pues uno puede consultar si los medicamentos que la persona se administra puede o no tener una relación con la enfermedad pulmonar intersticial. Las manifestaciones también clínicas son muy importantes. Por ejemplo, en las manifestaciones clínicas es importante siempre que su médico los revise de manera adecuada y no solo nos enfoquemos a la parte neumológica. Si conmigo vienen, por ejemplo, no sería adecuado que solo interrogar o explorar al tórax. Si además la persona puede tener alguna manifestación dérmica, afectación ocular, digestiva, renal, músculo, esquelética, que puede ser un dato pivote o importante a conocer y que puede estar asociado a la enfermedad. Por ejemplo, vean, aquí vemos en el caso de la esclerosis sistémica, que es una enfermedad autoinmune. La esclerosis sistémica con relativa frecuencia se asocia a enfermedad pulmonar intersticial y pues tiene diversas manifestaciones clínicas como el engrosamiento de la piel en las manos, úlceras digitales, el fenómeno de Reynodcast un rato les mencionaba, la telangiectase y la disfagia. Y importante no solo quedarnos con la presencia de anticuerpos básicos que a veces son los que pedimos como el anti-SCL-70 o los anticentrómeros, sino cuando existe una duda siempre solicitar una extensión de anticuerpos. Eso es por parte de nosotros como especialistas para poder hacer un abordaje mucho más complejo. Igual en las miopatías inflamatorias, ustedes ven que existen varios síntomas y signos, pero además vean cómo hay una serie de anticuerpos. Y algo importante que se ha demostrado en estas enfermedades es que muchos de estos anticuerpos, algunos de manera específica, se asocian con mejor o con peor pronóstico. De ahí la importancia de poder hacer un diagnóstico apropiado. Ahora bien, también es importante que su médico, en este caso si el neumólogo y si tiene la posibilidad de apoyarse con un radiólogo, pues pueda hacer un abordaje de la tomografía de manera adecuada para diagnosticar patrones. Que eso es lo que vemos al final en la tomografía, se llaman patrones. Por ejemplo, para el diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática, el patrón tomográfico característico que vemos es este que ven aquí en color rojo que les puse, que significa patrón de neumonía intersticial usual. El patrón clásico de una neumonía intersticial usual se caracteriza por una afectación subpleural basal con panal de abeja con o sin bronquiectasias. Y lo que vemos prácticamente es esto que ven ustedes en esta imagen. Vean cómo nos recuerda como un panal de abejas. Es una serie de quistes que comparten paredes entre sí, que se acompañan además de esta distorsión de nuestros bronquios, que es lo que se denominan bronquiectasias por tracción o bronquiolectasias por tracción. Pero además cuando vemos las diferentes imágenes vemos cómo justamente la afectación es predominantemente en los lóbulos inferiores y en la región subpleural, o sea en la periferia. Entonces cuando vemos este patrón pues no nos queda duda de que este patrón es una neumonía intersticial usual. Entonces en un contexto clínico apropiado puede ser el diagnóstico de una fibrosis pulmonar idiopática. Sin embargo, el patrón de neumonía intersticial usual no sólo está asociado con la fibrosis pulmonar idiopática, sino muchas otras enfermedades pueden dar este patrón característico como la artritis reumatoide o algunas de las neumoconiosis. Pero en definitiva, cuando existe este patrón hay que pensar en fibrosis pulmonar idiopática. Otros patrones que podemos ver es el patrón de probable neumonía intersticial usual, el indeterminado y diagnósticos alternativos. En los diagnósticos alternativos sobre todo es cuando tenemos la presencia de quistes, vidrio despulido, perfusión en mosaico, micronódulos, etcétera. Aquí les pongo una imagen, por ejemplo, de una neumonía intersticial probable usual. Vean cómo en esta no existe panal de abeja, pero lo que sí existe es este patrón que se llama patrón reticular, que es igual en la periferia, con la presencia de bronquiolectasias y, bueno, la afectación predominantemente hacia los lóbulos inferiores. Aquí les pongo ahora un indeterminado. Este indeterminado, vean cómo se caracteriza, porque existe ese patrón reticular que mencionaba yo anteriormente, pero la característica es que no solo se afecta la periferia. Cuando empezamos a ver más imágenes vemos una afectación también del centro, el intersticio central, que lo vemos acá como vidrio despulido. Y estas, mire, son los diagnósticos alternativos. En los diagnósticos alternativos, por ejemplo, tenemos este de acá, donde podemos ver este patrón tomográfico de una neumonía intersticial no específica, donde la característica es la presencia de estas manchas blancas que le llamamos en vidrio despulido, con bronquiectasias por tracción. Pero vean cómo, a diferencia de la anterior, no existen quistes y, además, se respeta la región supleural. Por otro lado, en esta otra imagen, a su derecha, tenemos ahora una bronquiolitis con epil, donde ustedes pueden ver cómo se observan diferentes tonalidades. Vemos zonas grises con zonas blancas y zonas más oscuras. Eso se llama perfusión en mosaico. Las zonas negras lo que reflejan son zonas de atrapamiento aéreo, porque los bronquiolos están muy cerrados, la vía aérea está obstruida y se acompaña, pues, de patrón reticular. Esta es, por ejemplo, una bronquiolitis con epit. Luego, aquí tenemos, por ejemplo, esta otra de acá, donde tenemos una neumonía organizada. Vean cómo es también completamente diferente. En la neumonía organizada lo que vemos son estas manchas blancas de predominio peribroncovascular con algo que se llama neumomediastino. Esta es una neumonía, entonces, organizada. De este lado tenemos su lado derecho. Veamos otra imagen. Esta es una imagen muy clásica de una neumonitis por hipersensibilidad aguda, donde lo característico son nódulos subsólidos en vidrio despulido, que los vemos acá de distribución difusa, es decir, afectan, se presentan de manera aleatoria y de manera bilateral. Entonces, como ven, pues, los patrones tomográficos también son difíciles. Entonces, deben de verse en manos de personas expertas que sepan interpretarlos. A veces, muchas de las veces, aún con el interrogatorio, la tomografía, no va a ser suficiente y necesitamos algunos otros estudios para hacer el diagnóstico, como las pruebas de función pulmonar, entre ellas, pues, la espirometría con broncodilatador, una difusión pulmonar de monóxido de carbono, una caminata de seis minutos, laboratorios, principalmente el estudio de anticuerpos y, en algunos casos, va a ser necesaria incluso la realización de una broncoscopía o toma de biopsia quirúrgica. En los anticuerpos que se recomiendan solicitarle a una persona con enfermedad intersticial, pues, son la presencia de anticuerpos antinucleares, el anti-HOM, el anti-ROM, anti-LAM, factor reumatoide, anti-CCP, los ANCA, esos de manera inicial y de acuerdo al resultado que tengamos, principalmente en los anticuerpos antinucleares, que deben de ser procesados también por gente experta en este tipo de anticuerpos y que sepan verlos al microscopio y darnos una interpretación no sólo cuantitativa, sino además cualitativa, pues, será de gran importancia porque, como lo ven en esta diapositiva, cuando nos reportan un anticuerpo antinuclear, nosotros podemos ver de acuerdo al tipo que nos presenten, si es nucleolar, si es citoplasmático, este, y de acuerdo a las características que tengan cuando se visualiza el microscopio, eso nos permite tomar decisiones para saber si debo o no debo pedirle al paciente otros anticuerpos que pueden ser mucho más costosos y extender, por lo tanto, el patrón de anticuerpos como estos que ven acá. Ahora bien, con respecto a los procedimientos invasivos, pues, muchas de las veces les decía que va a ser necesaria la realización de una biopsia que puede realizarse mediante broncoscopía e, idealmente, mediante un abordaje quirúrgico con un procedimiento que se llama videotoracoscopía. En el caso de la broncoscopía, lo que nos sirve es hacer un lavado bronquial alveolar, que es introducir agua, como lo ven en esta imagen, hacia los pulmones y se extrae esa agua nuevamente y se manda a estudiar para buscar qué células son las que predominan dentro de los pulmones. Existen diferentes tipos de células que podemos ver, de los cuales, pues, el patólogo nos va a dar, justamente, cuando lo vea, cuando vea la imagen, una descripción parecida a lo que ustedes ven en esta diapositiva, donde nos tiene que cuantificar qué porcentaje corresponde a macrófagos, qué porcentaje a linfocitos, neutrófilos, eosinófilos y células epiteliales. Esto es muy importante porque, de acuerdo a la cantidad de cada o a los porcentajes que existan de estas células, podemos orientar nuestro diagnóstico también en el caso de la enfermedad intersticial que estemos sospechando. Además de que el lavado bronquial alveolar, pues, juega un papel importante porque también existen características físicas que nos hacen pensar en ciertas enfermedades. Por ejemplo, ustedes ven aquí una enfermedad que se llama proteínosis alveolar, que es una enfermedad intersticial caracterizada por un patrón tomográfico que se llama en crazy paving, que es este que ven en la imagen, pero además cuando se hace un lavado bronquial alveolar, lo que vemos, pues, es un líquido, como lo ven aquí, color lechoso y, pues, que sale positivo a esta tinción, cuando ya lo ve el patólogo, que es la tinción de PAS o periódico de ácido de Schiff. Aquí en medio ven también una hemorragia alveolar, vemos estas imágenes fugaces, cambiantes, que son características en la tomografía y el color, pues, le llamamos en agua de sandía que no aclara de este líquido. Aquí, pues, la tinción que se utiliza es la tinción de PEARLS para pintar los macrófagos cargados de mosiderina. De este lado vemos una neumonitis por hipersensibilidad, donde la imagen es la que les mostraba ya hace unos momentos de los nódulos centrolobuliares. Aquí, pues, no hay un patrón característico o un color específico de líquido, pero lo característico es que la celularidad que predomina en los pulmones de una persona con neumonitis por hipersensibilidad son los linfocitos. Idealmente, cuando ya tenemos un diagnóstico muy cercano, es cuando se encuentran por arriba del 40%. Aquí podemos ver otras imágenes, vean, también nos sirve porque en el lavado bronquial alveolar podemos hacer algo que se llama inmunohistoquímica. Eso nos permite también tener una mayor precisión diagnóstica. Por ejemplo, esta es de una histiocitosis de células de Langerhans y luego a su derecha, pues, nos sirve también para descartar infecciones. Esta parecía una enfermedad intersecial que se llama neumonía linfoidea, pero era una neumonía linfoidea ocasionada por un hongo que se llama neumocistis jirobechi, que generalmente afecta a personas en estado de inmunosupresión, como las personas que viven con VIH. Entonces, cuando hacemos todo esto, armamos bien el rompecabezas, nos acompañamos de los expertos en un equipo inter y multidisciplinario, pues, los resultados son mucho mejor. Hay estudios que demuestran que cuando los casos son revisados por un equipo multidisciplinario, en el 23 por ciento no se habían aplicado los criterios para FPI, en el 53 por ciento había cambiado el diagnóstico, en el 71 por ciento las enfermedades que habían sido puestas como inclasificables se reclasificaron y en el 80 por ciento, pues, se concluyó un diagnóstico definitivo. Ahora, finalmente y desafortunadamente, no solo todo termina aquí en el diagnóstico, eso solo es el principio. Después, cuando ya tenemos un diagnóstico preciso, ya sea una fibrosis pulmonar idiopática o de cualquier otra enfermedad pulmonar intersticial, éstas deben de tener un seguimiento no solo por el neumólogo, sino en muchos de los casos, cuando se requieran, pues, también del reumatólogo, el cardiólogo, nutrición, psicología, rehabilitación, enfermedades, médicos en cuidados paliativos y un equipo quirúrgico pensando en la posibilidad de trasplante pulmonar. Y, bueno, eso es bien importante de darles un seguimiento adecuado y con todo esto, porque todas las enfermedades pulmonares intersticiales, independientemente de cuáles sean, pueden tener un comportamiento que le llamamos fibrosante progresivo. ¿Y a qué se refiere el término de fibrosante progresivo? Bueno, son enfermedades pulmonares intersticiales que en el transcurso de la evolución tienen empeoramiento de los síntomas respiratorios, tienen una alteración o una caída en alguno de los parámetros fisiológicos que se miden, como es con la espirometría, la capacidad vital forzada o la difusión pulmonar de monóxido de carbono, o bien tienen mayor incremento de las lesiones en los estudios de imagen, principalmente en la tomografía. Si se cumplen con dos de estos tres criterios, estaríamos frente a una enfermedad pulmonar intersticial con un fenotipo fibrosante progresivo. Y eso es muy importante porque hoy en día, pues, determina el tratamiento. Ya no nos queda duda que si el diagnóstico al momento del inicio es una fibrosis pulmonar idiopática, debe tratarse con uno de los antifibróticos que están aprobados tanto por la FDA como en México por la COFEPRIS, que es la pirfenidona o nintedanib. Pero para el caso de otras enfermedades intersticiales, ahí lo importante es saber si el patrón tomográfico que estamos viendo es de una neumonía intersticial usual, como el de la FPI, o no. ¿Por qué? Porque cualquier otra enfermedad intersticial que tenga un patrón tomográfico de neumonía intersticial intersticial es muy probable que tenga un peor desenlace, que su pronóstico sea peor y que vaya a terminar en este lado, en un manejo antifibrótico a futuro. En cambio, aquellas enfermedades intersticiales que tienen cualquier otro patrón tomográfico, muchas de las veces con el tratamiento de la enfermedad de base, es decir, tratando la artritis reumatoide, si esa es la causa, la esclerosis sistémica, el showgrain, etcétera, tratando la enfermedad que lo está originando la enfermedad intersticial, con eso generalmente se mantienen estables. Entonces, en algunos de ellos podría ser que incluso con su tratamiento de base progresen y de ser así, pues seguramente serán candidatos a un tratamiento también antifibrótico. Aquí algunos de las opciones de tratamiento que hoy existen, existen ya algoritmos que usamos para decidir qué tratamiento es mejor para cada uno de nuestros pacientes. Eso pues debe de dejarse en las manos de este equipo interdisciplinario, en donde se tomará la decisión de todos estos medicamentos, cuál es el mejor de acuerdo a la evidencia, de acuerdo a las características de cada persona. Recuerden que la medicina hoy en día, pues se está llegando a un punto que se llama medicina personalizada, en el que tenemos un dicho que decimos que no existen enfermedades, existen enfermos. Ese dicho es bien importante porque una misma enfermedad puede manifestarse de diferentes maneras en diferentes personas y por lo tanto el tratamiento puede ser diferente en cada una de esas personas, a pesar de tener la misma enfermedad. Vienen muchos otros medicamentos que están en vías de investigación que esperemos pronto poderlos tener disponibles. Algunos en fase 2 no tuvieron buenos resultados, ya no pasaron al fase 3, pero los que están en un estadio, en un ensayo clínico fase 3, pues en este año o en el otro tendremos ya algunos resultados y tal vez en los siguientes 2 o 3 años tengamos nuevas opciones de tratamiento para todas estas enfermedades. Agradezco mucho a todos ustedes por haberme escuchado y bueno, finalmente quiero concluir que el diagnóstico oportuno depende de una sospecha y referencia temprana. Requerimos centros de referencia con equipos multidisciplinarios para hacer estos diagnósticos de manera apropiada. Se necesita acceso, favorecer el acceso a los estudios y tratamiento también oportuno. Y como ustedes podrán darse cuenta, un tratamiento temprano en cualquier enfermedad, pues incrementa la sobrevida y la calidad de vida de las personas que las padecen. Les agradezco mucho y les dejo esta frase que dice que los médicos son hombres que recetan medicinas de las que saben poco para curar enfermedades de las que conocen menos en seres humanos de los que a veces no conocemos nada. Muchas gracias y aquí les dejo mi correo y mi WhatsApp. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias doctor. La verdad es que hemos aprendido muchísimo en estos menos de casi 15 minutos. Para nosotros es muy importante poder entender un poquito mejor el espectro de, como bien lo dicen, ¿no? Las diferentes enfermedades que se pueden derivar de acuerdo a una fibrosis. Creo que eso fue algo muy específico. Yo tuve la oportunidad también de escuchar al doctor Moisés Selman en una de las conferencias del Día Internacional de la Fibrosis Pulmonar y comentaba algo también referente a la genética, doctor. Entonces entendemos, no sé aquí cuál sería su perspectiva en torno a que la fibrosis pulmonar idiopática específicamente es la que pudiera tener un mayor acercamiento a una derivación de tema genético. De manera general, todas las enfermedades pulmonares intersticiales o en la gran mayoría se ha demostrado una predisposición genética con genes que ya están demostrados que si están presentes, una persona tiene mayor riesgo de desarrollar. En el caso de la fibrosis pulmonar idiopática es la que mayor relación se ha encontrado con factores genéticos que juegan un papel importante para su desarrollo. Sin embargo, como lo comenté también en la plática, los factores genéticos no son lo único que ha demostrado el mayor riesgo. Se ha visto, por ejemplo, que existen también condicionantes del medio ambiente que cuando están presentes, pues favorecen la aparición de estas enfermedades. Pero en efecto, los factores genéticos son fundamentales para el desarrollo de cualquiera de estas enfermedades intersticiales. Sobre todo, hay una que más se ha demostrado que es el acortamiento de los telómeros. Los telómeros nos ayudan mucho para mantener el estable, el material genético a lo largo de nuestra vida y se ha visto que cuando existen mutaciones en los genes de la telomerasa, de los telómeros, existe acortamiento de estos telómeros y ese acortamiento predispone a que las personas desarrollen de manera más temprana estas enfermedades. Ok, doctor. Y muchísimas gracias. Y respecto al pronóstico, doctor, como bien lo dijo, ya vienen diferentes tratamientos. Afortunadamente, ¿cuál sería el pronóstico general que se tiene hoy por hoy para atención de estas enfermedades y una mejor calidad de vida para los pacientes? Que entendemos que es de la vida adulta a la tercera etapa de la vida. Sí, el pronóstico sigue siendo difícil para cualquiera de las personas que viven con estas enfermedades por una situación multifactorial. En principio, uno de los problemas a los que más nos enfrentamos o de las dificultades que más tenemos es que existe un retraso importante en el diagnóstico. Lamentablemente, la gran mayoría de las personas que se diagnostican con estas enfermedades son diagnosticadas en etapas tempranas. Existen muchos estudios que hemos hecho incluso, les estaba comentando sobre el pronóstico que es difícil hoy en día por muchos factores. El primero que estaba comentando es que tiene que ver con ese retraso que existe en el diagnóstico. Se ha estimado de un retraso de uno a dos años hasta que se establece el diagnóstico. Eso si bien nos va. No, eso no es una cosa que suceda meramente en México. Sucede en muchas partes del mundo y está reportado por la complejidad de los padecimientos y muchas cosas que se necesitan para hacer un abordaje completo. Como ustedes lo vieron, son muchos los estudios. Por otro lado, también se vuelve difícil el pronóstico por el acceso a los medicamentos. Los medicamentos que hoy existen como tratamientos antifibróticos son medicamentos de alto costo. Entonces, de manera particular, es difícil que una persona acceda a esos medicamentos. Muchos de ellos exceden costos de los 50 mil pesos mensuales. Y por otro lado, se vuelve complicado porque si bien ya lo tenemos en el sistema, en nuestro sistema nacional de salud, muchos de estos medicamentos, pues el llegar hasta el especialista que lo puede prescribir también se vuelve un recorrido largo. Muchas veces las personas ni siquiera llegan hasta ese momento y pues ya no se les dio el tratamiento. Y otra cosa que hace que el pronóstico sea muy complicado y difícil para las personas es que son enfermedades que requieren un abordaje interdisciplinario. Es decir, no basta con darles el medicamento. Este tipo de padecimientos requieren un tratamiento nutricional. Por lo tanto, deberían de tener abordaje por el nutriólogo. Requieren rehabilitación temprana, ponerlos a hacer ejercicio, obviamente de manera supervisada y en manos de expertos. Deben de darse también manejo con el oxígeno de manera adecuada. Usarles a utilizar ciertas herramientas importantes que también son para la rehabilitación. Y necesitan un manejo integral por cardiología, reumatología, por varias especialidades, incluyendo los cuidados paliativos, para pues al final poderle ofrecer algo mucho mejor al paciente. Y finalmente, pues existe un pronóstico inherente a cada una de las enfermedades interseciales. Por ejemplo, decía yo, si es una fibrosis pulmonar idiopática o cualquier otra enfermedad intersecial, pero que tenga un patrón tomográfico de neumonía intersecial usual, tan solo por eso son personas que tienen un desenlace, un pronóstico mucho peor que el de cualquier otra persona. Por ejemplo, en la FPI anteriormente se estimaba que la sobrevida no era más allá de 3 a 5 años después del diagnóstico. Hoy en día tenemos pacientes que pueden vivir, que han llegado a vivir 8 o 10 años con tratamiento. Entonces, cada vez la esperanza de vida pues es mucho mayor, pero nos falta todavía mucho camino por recorrer y sobre todo tener disposición de todas estas herramientas. Sí, por supuesto, doctor. Y una pregunta más. Este tipo de enfermedades, ¿cuáles son las principales discapacidades que generan a los pacientes? Pues sí, de todas, pero la principal pues sería una discapacidad motora. Generalmente la discapacidad motora se genera porque presentan sarcopenia, es decir, pierden masa muscular, pierden fuerza y los pacientes no pueden moverse. Y además de eso, pues no se pueden mover porque les falta el aire. Son pacientes que tienen disnea, se vuelven dependientes de oxígeno suplementario. Entonces, la principal discapacidad sin lugar a duda es la discapacidad motora. O sea, al final se vuelven completamente dependientes de alguien que les ayude para movilizarse. Doctor, ok. Y respecto a esta discapacidad motora, ¿tendrá algo que ver con una parálisis media o parálisis facial o alguna parte de parálisis en el cuerpo? ¿O es específicamente por el tema motor? Usted comenta. Bueno, no tiene que ver nada con ningún problema de ese tipo. Sí puede haber ciertas manifestaciones neurológicas en estas enfermedades, pero en realidad esta dificultad para moverse que tienen las personas tiene que ver con la sarcopenia, la debilidad muscular inherentes a la enfermedad y la disnea, la falta de aire. Ok, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Hemos aprendido muchísimo y quisiera nada más terminar este programa con un último mensaje dirigido a los profesionales de la salud que por lo regular llegan al primer nivel de atención y de ahí pues es un poco complejo y de tiempo de poder canalizarlo realmente con los especialistas y como bien lo digo, es una atención transdisciplinaria. Entonces, entendemos que el paciente va de un lugar a otro. Entonces, un mensaje dirigido a todos ellos y también a los pacientes que puedan estar sospechando que puede tratarse a una de estas enfermedades. ¿Cuál sería el primer mensaje para los profesionales de la salud? No se queden conformes en cualquier paciente que presente los dos síntomas cardinales que mencioné. La disnea progresiva en el tiempo, que es esa falta de aire o tos persistente. Se queden conformes. Son pacientes que deben de ser ampliamente estudiados. No hay que quedarnos con la tranquilidad de que es una cosa normal y debemos de buscarles hasta el fondo hasta encontrar cuál es la causa de alguno de esos dos síntomas porque una causa puede ser las enfermedades interciales. Hay que derivarlos de manera temprana al especialista y no solo darles medicamentos para controlar la tos. Eso no es correcto. Lo correcto siempre es buscar la causa de ese síntoma para dar un tratamiento adecuado. Igual para los pacientes. No se queden conformes. Si su tos persiste, deben de acudir a algún lugar donde se les haga un abordaje completo hasta encontrar la causa de ese síntoma y poderlo tratar. Y también, pues, a veces se vuelve complejo porque uno pensaría, bueno, de manera privada es muy costoso. A veces no todos tienen esa posibilidad de acceder, pero no se sientan mal. Cada vez más instituciones de salud disponen de abordajes adecuados. Siempre hay forma de que las personas puedan ser asesoradas y ser enviadas al sitio correcto. Excelente, doctor. Pues, muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Sobre todo también por todas aquellas, pues sí, las diapositivas que fueron muy claras acerca de las enfermedades respiratorias. Y, pues, esperemos que este sea el primero, pero no el último. Y agradecemos muchísimo su atención, doctor. Gracias. A ustedes y a ustedes también por escucharnos y muchas gracias por estar un día más sentados con los expertos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.